Hola chicas y chicas, bienvenidos al canal, bueno, otro look más hoy, hoy, ¿quién me ha desordenado por Dios? Los cojines, mirad a quien tengo aquí, saluda Nina, digas hola, guapa, le he puesto la mantita porque están dando golpes, bueno ahora no, pero ya lo oiréis Vamos a hacer otro look, beca, estamos ánimos, me vais haciendo peticiones, pero bueno, yo volveré a repetir con paletas Que me estáis pidiendo más looks de paletas que ya he hecho, pero quiero añadir paletas nuevas también para que la que la tenga también, vea que la tengo Hoy me he hecho una composición de dos camisetas para estar por casa y con los pantalones de chándalo, y así estamos Vamos a hacer el look con la paleta Turquís Delight de Igen Makeup, esta es una de las últimas junto con la Honey que compré Y la verdad es que es una paleta súper chula, tiene un olor muy raro, huele muy bien, pero huele a, no sé, qué olor tiene Y voy a hacer unos looks, un look así en tonos rosas, vale, es un poco potente, tiene sombras que son, bueno, tiene pigmentos, tiene sombras que son preciosas Y vamos a usar alguna de ellas, vale, a lo mejor uso esta o esta, no sé, esta es, es que esta la quería usar porque es especial Tiene como un tornasolado y la quería yo usar Vamos a empezar con, a ver, ¿con qué empiezo? Con lo de siempre, ¿no? Pues con la base de sombras Voy a coger, voy a usar hoy, uno de los correctores de Catrice, el tono 20, que ya lo usé Voy a poner aquí el espejillo, chicas, me vais a perdonar, pero es que si no, no veo nada Así, me he acercado el móvil un poquito más para que lo veáis mejor también Eso, el tono 20, el de Catrice, el Liquid Camouflage ¿Me he dejado brochas? No, me he traído unas cuantas que estaban ya limpias, secas Porque ayer me pegó una jarta de limpiar brochas Que no veas tú Y volamos el tono, damos una base para las sombras Hoy he visto una foto de un look en verdes Muy bonita, que lo tengo que hacer con la Chocolate Mint Acordarme de que lo haga ¿Se quema la imagen? Es que me da la sensación que sí Vale, vamos a sellar, como aquí no tengo ninguna sombra, porque tengo una, pero es como un verde No sé, es como verdosilla ¿O no? A ver, que me la pongo en la mano No, bueno, sirve para sellar Vamos a ver, las brochas que me he traído ¿Será que no tengo brochas, eh? Pues nada Lo que pasa es que está, algunas están un poco húmedas Esta, ¿no? Esta la puedo usar Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Esta, es que me la pongo así, porque así lo noto mejor Voy a coger la sombra esta, la Squidge ¿Qué nombre más raro les pone? Es la Turkish Delice, que son delicias turcas Y vamos a sellar, pues, todo Sí que le da como un aire verdoso, ¿no? No sé No sé, me veo como un poco Bueno, no sé, es igual Ya le he puesto Ahora huele Huele súper bien esta paleta Me acerco Para que lo veáis Yo lo veo verdoso, pero bueno Venga, vamos a hacer una transición Pero esta transición no va a ser una transición así, ala, sencillita No, va a ser una transición cañera Voy a empezar No, voy a hacer esta y después para el corte usaré esta ¿Vale? Pero voy a empezar por esta que se llama Roses Roses Que es, a ver cómo pigmenta esta Esta no sé si la he usado o no No me acuerdo Esta brocha tiene un pelo por ahí Ya, mirad Un pelo por aquí Así Que se ha salido Quito el exceso Y empiezo No es tampoco tan exagera Como yo me pensaba Cojo más Es muy bonita esta sombra Muy bonita Sí, señor Y nada, ¿veis? Viernes Yo ya, de verdad Que ayer pensaba que era miércoles Y estábamos a jueves Se me va la olla Ya tantos días Una ya no se acuerda Pero bueno Es como casi todos los días Diferencio un poco el fin de semana Porque no trabajo Y no teletrabajo Y Y las niñas Pues no hacen tareas Lo que pasa es que mañana Van a tener que hacer Porque tienen que hacer una entrega Y la tienen que hacer Y chimpun Mirad Queda bonita Es que no puedo evitar subirla Ahora voy a hacer Otra transición Un poquito más abajo Más oscura Con esta sombra La pomegranate Que es preciosa Y voy a hacer un poquito de V Voy a hacer transición Abajo Y un poquito de V Mirad Que sombra La ambulancia Viva Que se la pela ¿La oís? Hago la V Me acerco Y La llevo para acá Así No la subo más Porque no quiero que se junte Con la otra Tampoco mucho Vamos a seguir Mira que color Más bonito Estoy dándole justo en el hueso Justo en el hueso Un poquito más Seguimos Seguimos En fin ¿Veis? Al final la estoy subiendo Ya está bien Estoy cogiendo Es que veo menos que Pepe Leches La ambulancia O se ha equivocado O no sé qué pasa A para arriba y para abajo Cogemos más Es que no me quiero Aquí entretener mucho Pero es que claro Nos tiene que quedar muy bonito Yo pensaba que pintaría más oscuro Esta sombra Pensaba que sería más oscura Entonces ahora la voy a oscurecer Con otra más oscura Así usamos otra Claro que sí Guapi Voy a hacer la parte del final Con el dedo Lo que pasa es que esta sombra Me está costando que me pigmente Chicas La estoy cogiendo con el dedo ¿Veis? Bueno, ahora pigmento un poco más Pero Del color que tiene la paleta Al color que me está quedando No es bien bien Lo que yo me esperaba En el tono Vamos a hacer lo de siempre Vamos a recurrir A una brocha Humedecida Con Con la esponja Que eso sabemos que Nos va a funcionar Lengua de gato Cojo el producto ¿Veis? Ahora sí Ahora se queda el color Que yo quiero Bueno El que yo pensaba ¿Oís? Los golpes Vale, ahora sí Pero yo quería Más oscuridad Por lo que voy a coger Esta brochita Y voy a coger Oh my god No tengo una sombra Es verde Yo no quiero verde Hoy no Voy a probar esta A ver Es que esta no Mejor pruebo esta A ver si me oscurece un poco A ver qué hacemos Esta es mate No sé Estoy haciendo una cosa rara Vamos a hacer una mezcla extraña Ya veréis Stranger Things Voy a coger ahora Voy a poner en el otro Así Y ahora Yo no quería el verde Pero lo voy a coger Un poquito Lo voy a mezclar con este Porque quería oscurecer esto Es que no tiene Ninguna sombra así Marrón chocolate ¿En qué fregados te metes? Bueno Hemos conseguido un poquito Voy a darle con el verde Claro que sí Aquí Así Muy bien Vale Y ahora le voy a dar Una miajiña Por encima Otra vez Con el mismo Para que no me pierda La tonalidad Esta Un poquito ¿Vale? Venga Y ahora vamos a hacer La sombra principal Voy a usar esta Que os he dicho Que me ha gustado mucho La quiero probar La Rose Water Esta de aquí Es que ya os digo Que es una sombra muy guay ¿Veis que torna sola? Es súper chachi Para fijarla Bueno Voy a ponerla con el dedo Ya que la tengo ¡Wow! ¡Qué bonita! Pues nada Con el dedo se pone ¡Oh! Que me ha caído aquí un cacho Un cacho pedazo Bueno Y ahora la segunda Táctica es Con una brocha Cojo esta La voy a humedecer También Claro que sí Hombre Con la Con la toallita Cojo la sombra Y la voy poniendo Así A toquecitos Qué bonita Es que vosotras No estáis viendo El tornasol Que deja Pero yo aquí En el espejo este Sí que lo veo Y me parece maravilloso ¡Hala! Me he metido El de esto en el ojo No sé si se ve Pero es una pasada Voy a hacer La misma técnica O sea Dedito Pongo la sombra Me estáis pidiendo Luxi Hay paletas Mirad que tengo paletas Pues que no tengo Ay Me sabe mal Porque es que Claro No las puedo tener todas Ya me gustaría a mí Pero va a ser que no Me estoy poniendo sombra No sé Voy a coger un poquito Del rosita Para el corte Este Así Muy bien Muy bien Muy bien Pero voy a coger Más sombra Con la paleta Ahí con la brocha Qué bonito Sí señor Sí señor Humedezco un poco Y venga Esto para un evento De día Mirad Al final no ha quedado Tan mal El tema de De poner El de este El verde No me desagrada Voy a coger una meja más Aquí No se ve tan Mal Y se ve Difuminado Con Con la sombra Esta Lo pongo por encima Ya un poco Ahora Difuminamos otra vez Con la sombra Que he puesto antes Rosa Aquí Así Y ya tendríamos La parte de arriba Mirad Qué bonito Queda Me veo más luz Aquí que aquí Pero bueno Vamos a hacer La limpieza De ojo Con la toallita Es que esta paleta También tiene mil posibilidades Así Vale Y voy a hacer El liner Digo me viene para acá mi niña Lo vamos a hacer Con un delineador Voy a usar el de Mercadona No El de Winnie El de Mercadona Lo usaré otro día Mira que tranquilita Está aquí conmigo Mi niña ¿Qué te pasa Bonita? ¿Qué pasa? Ay Aquí como mínimo Estaba conmigo Y Está lejos No lo oye tanto Vale Uy Este era aquel tan raro Pensaba que era el de punta Ay Este es un poco flojillo Este de Winnie Chicas Que no os lo he enseñado Este de Winnie Que se llama Perfection Eyeliner 12 horas Pero es que la punta Es blanduche A mí me gusta más De fieltro Porque con el fieltro Controlo más Qué bonito Ahora el otro ojo Que es cuando Aquí viene cuando la matan Digo Está grabando Digo Estoy aquí hablando Sola Madre mía ¿Ves? Ya me he ido Aquí me he ido ya ¡Hala! ¡Se le borra! Hay que ver Hay que ver Mira lo que me he hecho aquí Venga Un lunar Ahora Venga Vamos a hacer Yo los curro bien Prefiero pasar dos veces Que no pegarme ahí el pegote Voy a coger un poquito más Lo siento por este momento Concentración Pero Veo que más o menos Me pongo Vizca Así ¿Vale? Muy guay Vamos a la parte de abajo Voy a poner La waterline Voy a poner el lápiz clarito Anda Ahora no lo tengo Es igual Ponemos este Que tengo este Que me puse de H&M También el otro día Aclaramos La mirada Y voy a poner el lápiz clarito Y voy a poner en la parte inferior Con la brocha Con el mismo orden Voy a limpiar La parte oscura Porque Quiero volver a usar esta brocha Voy a usar Otra brocha Esta la voy a dejar aquí Voy a usar esta Para poner aquí abajo Voy a poner La sombra Clarita Bueno La sombra clarita Esta De transición He cogido Lo hemos decidido Con la toallita Evidentemente La brocha Para que me pigmente Un poco más ¿Qué pasa, Nina? ¿Qué pasa? ¿Sí? Tiene miedo Mi niña Y ahora voy a coger Oh, y me ha entrado polvillo Uy, como estoy con los Con las virolas De las brochas Voy a coger un poquito De la Oscura También Para ponerlo Ni nada A ver si se va a mear Reconozco Bacalao Un poquito En la parte De aquí En esta de aquí Vamos a hacer como arriba Como un degradado ¿Sí? Y ahora cojo La verde Con esta más finita ¿Qué pasa? Y neta Un poquito de verde Aquí Al final No sé si se ve No se ve Muy mal Aquí al final Vale Vamos a seguir Con el rostro Es que tengo esta Que me llama Pero es que como me he puesto esta Esta Que es un pigmento No sé Si ponerla Es que esto necesita Lo de los pigmentos No Hoy no Otro día Ponemos los pigmentos Es que esto es pigmento Y esto Veis Se cae Esto se tiene que poner Con el Con lo de los pigmentos Vamos Vamos a hacer Le voy a dar un poquito más De oscuridad Al verde Porque Quiero que se me note Un poquito más La oscuridad Así Se ve ¿No? Sí Y vamos a hacer el rostro Para el rostro Voy a coger La Hoy sí que me lo he traído La esponja de Mercadona La que ya la ha humedecido Lo que pasa es que está medio seca ya Y voy a mezclar Esta base de aquí De la Leticia Well La HD Con el Beat Me Up Voy a ponerlo Primero El Beat Me Up Ya sabéis Vamos a probarlo De la precorrección Vamos a ver Esto que os dije Un labial Este es de Freedom No sé ni qué color es El 117 Lo compré en Carrefour Hace mucho tiempo Y lo voy a aplicar Con una brocha ¿Sí? Con esta por ejemplo Voy a coger el labial Naranjita Y lo voy a aplicar Aquí Parece que Me ha entrado Una ¿Cómo se llama eso? Una alergia O que no he dormido No sé cuántos días A ver qué pasa Todo puede ser Que me lo tenga que quitar Bueno es mal que esto Me lo quito yo enseguida Uy por Dios Cómo te has puesto Es que yo hace años Había visto vídeos Con chicas Que se ponían Labiales rojos Vamos a poner La base Y primero El Beat Me Up Este es en el tono No sé qué Dinamite De W7 Vamos a hacer Como las Del Instagram A mí no me cae Como no me cae Me lo pongo yo Así Venga A lo burro Cojo la brocha Me lo extiendo Esto sí que no Hago toquecitos Porque si no Esto se seca Para darle luz Al rostro No Si Grasa Sino luz Vale Pero esto se seca Enseguida O sea Tenemos que ir Súper rápido Ya me he quitado La mitad De lo naranja Pero bueno Creo que esto No va a funcionar Y ahora La base La agito La pongo aquí Como va a ser Con la esponja Me pongo bastante Vaya a ser Y la voy poniendo A toquecitos Así Ves Esta base Con la esponja Esta Sí que es verdad Que queda bastante Más cubriente Así Porque esta esponja Como que representa Que no chupa maquillaje Como una esponja Normal Me estoy poniendo Encima de esto Pero vamos Que esto a mí No me ha hecho nada El pintal adiós este Vamos haciendo así A golpes A hostias Porque a ver La esponja No es de las más blanditas Pero bueno Va bien No para que me mato aquí No me voy a matar mucho Porque ya sabéis que Bueno Hoy Hoy llevo flequillo Oye pues al final ¿Qué pasa? Que buen surti Sí Me habla Mi gata me habla ¿Buen surti? Sí Me la dejo así Encajada Sin cerrarlo y todo Por si quiere volver a entrar Que a lo mejor El animalico tiene sed O tiene pipí O algo Así Vaya tela Los ojos Las ojeras Cómo me han quedado Ahora esto sí Lo tengo que sellar Sí o sí Vamos a poner El corrector De El que hemos cogido antes El 20 De liquid Camouflage De Catrice Lo voy a poner Así A ver cómo queda Con la esponja esta Bueno Ya me he hecho Un pisto Buenísimo Qué bueno Que está el pisto Hay que ver La sanfaina Vamos ¿Qué diríamos? Bueno A mí El labial es en naranja No No lo veo yo Como mi corrector De Mercadona No Yo lo quería probar Para que vosotros vierais Con ese en concreto Que a lo mejor Con otro va bien Vale Me voy a poner Un poquito Del otro más clarito Que lo tengo también Por aquí Si lo encuentro Me lo pongo Tengo aquí Una dejo Aquí Del 10 Vale Ahora me voy a poner Del tono 10 De los que pedí en Druni Cada día hay unas ofertazas En Druni En Druni No En Druni Tengo el carro Con ya cuatro cositas Pero son cuatro cosas De estas Que yo uso Son más de De cosmética Que no Que no de maquillaje Cuidado Ojo Cuidado Me voy a Dar aquí Un poquito De luz Vale Y ahora Como siempre Vamos a sellar Pero antes Quiero ponerme El colorete De Mercadona El boom Vale Me lo voy a poner Otra vez Y esta vez Lo vamos a poner Con la brocha Mirad Después me pondré Un colorete Encima No sé Qué música Tienen puesta Estas niñas Vale Cierro el boom La chica boom Y ahora sí Que sello Polvos sueltos Tengo la brocha Que he usado Estos días Cojo bastante Sobre todo Por aquí Porque al llevar El requillito En la zona T Siempre Para evitar Grasita ¿Veis? Tengo luz Pero no es grasa Pero no es grasa Es luz Es luz Es luz del iluminador Voy a sellar La ojera Un poco Y un poquito Donde he puesto Porque ya os digo Que me ha quedado Un poquito ¿Veis? Lo sello Pero no lo quito Del todo Como son unos polvos Translúcidos No nos quitan El tono Tendrían que No quitarlos Vamos Y ahora sí Que vamos a por El bronceador Hoy no he hecho Contouring Ni nada de eso Tengo pendiente El vídeo del contouring A tope A full Y vamos a hacer Eso Pues Como bronceador Voy a volver a usar El 04 del Mercadona El múltiple este Pues la zona De contorno Voy a coger Con esta brocha Y voy a coger La parte de abajo Solo la parte de abajo Y hacemos Ya sabéis Siempre El cuellito Para quitar Los cortes Así Bien, ¿no? No Bueno, un poquito más Venga, va Something more Qué bonito queda Como contorno Así para pieles Claritas Y ahora vamos a por El colorete De colorete Me voy a poner este A ver qué tal se ve Este es de una colección De Essence No sé si Alguna lo tendrá El Good Vibes Good Memories Que es un Parecido a los De tipo Nars Y eso Que es un rosita Y es muy luminoso ¿Sí? Por eso no pongo Ahora iluminador Aquí Porque Es que este Es muy luminoso Voy a coger Mi brocha Favoritísima De Essence Para colorete Y veis Deja Bueno Un halo dorado Muy bonito Muy bonito Sí señor Sí señor Así Y ya el resto Y ahora sí Que me voy a poner Iluminador Pero esta vez Me voy a poner El Pink It Up De Glocomotion El que os enseñé El otro día Pues lo vamos a poner Pues donde siempre No me he puesto bálsamo Ah Muy mal Es que esto es una bomba Es que con nadie he puesto Venga Este lo tenéis que tener De verdad que sí Y un poquito Aquí Como siempre Vamos a poner El mismo iluminador En la El arco de la ceja Porque además Es rosita Y Vamos con el tono Así Como siempre Y en la zona Del lagrimal Vamos a poner Polvosea un poco El iluminador No mucho Pero bueno Algo Así Como siempre Voy a poner Flis flis Hoy voy a poner Verdillo Porque me apetece Porque yo lo valgo A ver si lo encuentro Mirad El de Winnie El Este Este da así Polvazo O sea Y sale todo Hay que alejarse un poco Porque da chorrazo No es tan fino Como en la bruma De Mirad Los ojos Que bonitos Han quedado La combinación Esta al final Me ha molado Me ha molado Y vamos a Por las cejas Vamos a usar otra vez El kit de cejas Si Lo tengo aquí Pregunto A ver Yo me pregunto a mi misma Y me tengo que contestar A mi misma Porque yo lo he visto Me ha parecido verlo Vamos Así Vamos a volver a usarlo A mi como me gusta usar Esto es en mojado Ya lo sabéis Lo visteis en los otros vídeos Y vamos a coger una brocha De Del tipo de Así Esta es de Kiko Y la vamos a humedecer Y la vamos a coger Voy a coger la oscura Como más dura sea la brocha Mejor Porque dejará hacer el trazo Mejor Que la paletita esta De las cejas de W7 Lleva Un espejo Que también lleva espejo Pasas que es chiquinino Y prefiero mirarme aquí Venga Seguimos Voy a probar hoy Mirad Voy a probar Con la Con la brochita Que lleva Pasas que es más gorda Y Creo que me va a dejar ahí Un brochazo limpio Lo que pasa es que Si que es verdad Que de una pasada Te cubre más Pero para definir La zona Va mejor La finita Por ejemplo La zona de aquí arriba Y esto Me ha quedado un poco extraño Voy a mojar un poco más La brocha Total Para después Para después Quitármelo Hay que ver Pero me gusta Me gusta hacer las cosas De brochas Vale Pues el kit este De brochas Ahí De cejas Y ahora sí Que vamos No me las he peinado Que fuerte No No se ve mal Verdad Vamos ya A por la máscara De pestañas Vamos a poner Arriba Voy a poner La Esta Y abajo Voy a volver a poner Esta Vale Granate La Winnie 3XL 3X Volumen 3XL Vamos a coger Bastante Producto Voy a ponerlo Así Y ahora Y acá Así Vamos a poner Más producto Que hay que Finiquitarlo Ya me he manchado ¿Lo veis? Si es que lo pose A que me mancho Otra vez Márgame Que caras ponemos Por Dios Poniendo la máscara De pestañas Aquí me veo yo Un pelo Por aquí Larguísimo Debe ser Una pestaña Enganchada O algo No paran de mirar E-mails del cole Todavía me he pasado Bien de e-mails del cole Yo quiero que se vean Pestañacas Vale Ay no Que abajo a otra Amiga Bala Granate Mira Que pestañas Mira Así Se ven finitas Pero no se ven Ahí Escandalosas Voy a poner un poquito De negro Al final Para que se vea más Y ahora vamos a por los labios Can de mor Los labios Tengo aquí este labial De juda Que es en este tono Así Que le va guay También Sabéis que me gusta Mezclar Y hacer experimentos Extraños Voy a ver si tengo aquí Un De esto Un de esto Si hombre Claro Un perfilador No Pero bueno Voy a coger otro Voy a hacer una mezcla Ya sabéis que me gusta Mezclar cosas Voy a coger el perfilador De Essence El 11 El 11 era Si Que es un tono Labio Esto no se ve No 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 se ve Yo pensaba que si Que si va a ver Pero no No se que hacer Porque tenía yo aquí uno Como siempre Siempre tengo Pero no tengo 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 Tú no tienes nada Pues nada Me aguanto A ver Que tengo una cosa aquí Tengo que ordenar esto Pero es que no Más cubiletes No quiero hacer Mira Tengo este de Stilauder Que lo tengo hace mil Que es un color oscurito Así Y encima le voy a poner El El de este El Y hace un ruido La barriga Últimamente Bueno La barriga No las tripas Esto antes Pimentaba más Voy a sacarle punta ¿Cuánto llevamos? 40 Qué pisada soy Me canso Hasta mí misma Yo de mí misma Ahí A mí Es que me gusta Rellenar Ahí Perfilar Y rellenar A ver si Haciendo esta Ala Venga Venga Abarco la lidia A la zona Está jasado No se me escurre Este pintaladio Porque este pintaladio Es que me voy a poner Que es de dona Que imita los de juda Se me escurre un poco Ahí Vale Me he pasado Se me ha ido Del labio Es que Era una exageración Y este es el tono 3 Este lo compré En Nazaret ¿Veis? Este es Muy bonito Así como Metalizado Así Así Le doy un poquito De oscuridad Que no se vea Tan de esto Y a ver si No se me oscurre Pues nada Chicas Este ha sido Mi look Con la paleta Turquís Delight Me he traído El peine Pero bueno Así ha abierto El flequillo Tampoco queda mal Es que tengo aquí Una forma de dormir Tampoco me voy a pasar La plancha Cada día No se falta Tampoco Pues nada Chicas Este ha sido Mi look Con la paleta Turquís Delight Ya habéis visto Que no ha quedado mal El tema del verde Espero que Parezco la Ana De Frozen Espero que os haya gustado Son looks Que os podéis hacer Para una ocasión especial Porque llevan brillo El liner Bueno Que se pueden llevar Perfectamente Para una salida O un evento De día Sobre todo Y nada Que espero que os haya gustado Que si os ha gustado Ya sabéis Dedito hacia arriba Suscribiros al canal Sobre todo Dadle a la campanita Y yo os espero En el próximo vídeo Chao Yo os espero que os haya gustado Gracias.